The Beatles, Madonna, Jackson, los Red Hot, Queen, U2, muchísimas bandas emblemáticas han pasado por únicos. Todos ellos partieron siendo principiantes, luego se hicieron populares y con el paso del tiempo se convirtieron en leyendas. Por eso los elegimos. Por eso están aquí, porque en nuestro programa no hay espacio para las estrellitas de moda. Aquí solo encontrarás a los mejores. Te espero únicos en VIAX.